De nuevo tus alas negras cruzan el cielo, esta noche el infinito abismo de tu reino se abrirá. Respiro malos presagios, rota en mi pecho tanto miedo, en esa iglesia maldita donde luz despertarás. Un templo se encuentra en siniestra soledad, la gente aún cuenta que es un lecho de maldad. En tiempos pasados les volvían a morar, la gente aún cuenta con una cura exorcizar. ¡Aaah! 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 Se sumó el curador de las primiedras, las sombras de la noche te traerán la maldición. Cuando llegue aquí la noche, enciendan las penas, amuletos y oraciones en negras tormentas. Cuando llegue aquí la noche, enciendan las penas, amuletos y oraciones en negras tormentas. 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 De pasión Mis plegarias son de fuego Esta noche he bebido Gota a gota El de tu unir Mi deseo es tu sangre Es inútil El silencio Pues las ondas Te pueden oír Al despertar estás aquí Un frío refugio descubrí Entre tus brazos para siempre Sin morir No siento ya ningún temor Tus pasados y flujos son Como quimeras Hacer al mes de pasión Uhhh 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 Ah 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si cantas junto a mí mi gran poder Mi flujo sobre ti podrá crecer Quieras subir de mí, dejarte atrás Fantasma de la obra soy yo dentro de ti ¿Quién vio tu rostro ya? Pero sin ti yo, yo soy tu máscara Un genio yo, tu espíritu y mi amor Y no verás cuantos ¿Quién vio tu rostro ya? ¿Quién vio tu rostro ya? Tus fantasías son la realidad ¿Quién vio tu rostro ya? 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 Canta, canta para mí Canta, canta para mí Canta, canta para mí Canta, canta para mí Oh, 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 oh Mis sueños eran solo amargas esperanzas Jamás cruzó tus sombras las puertas de mi alma En el jardín secreto oculta tu mirada Entre las flores muertas mi sangre se derrama Tan fría noche que se oculta Entre mis venas en mi alma Tu espíritu logró saciarme La sabonía que me invade Me posesionas de la furia Y me transformas en el fuego Entre tus brazos al rey Abre tu sangre eternamente Y me transformas en el fuego Estas noches eternos los lamentos Conjuros en mis labios Podían ser antes rezos Y sangre un juramento Y llanto el silencio Tu alma encenderó Camino al infierno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No habré placer, este es mi último aliento A la noche sé, como al fin estrés Entre espasmos de mi veneno El viento se llevó, nuestro secreto La muerte arrancó, los sufrimientos Lentos de esta prisión, escaparemos Al canto de pasión, nos perderemos Al canto de pasión, nos perdemos Cuenta la leyenda de recreaturas Que por las noches, sintocan a los muertos El odor, mi amor, se quedó Vivo en tu piel Espada, placer, fuera solo tu alquiler Espada, placer, apagando tu alquiler Por el hechicero, los señales del amor Sus sueños creen, los fracitos sabores Brujas, reinas del mar, el viento Hacia, tegras, gritos de maldad Brujas, debéis ser ver, brujas Brujas, brujas Brujas, 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 brujas Contra la leyenda de recreaturas Que por las noches, sintocan a los muertos El odor, mi amor, se queda todo Pero en tu vida Si, en tu vida Ya las almas tienen por ti No podras, en tu vida En la buena sociedad No podras, en tu vida No podras, en tu vida Ritmos de normal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos un leido a termos de sufrir E le discusión de mi Félix Kulba, Félix Kulba Félix Kulba, Félix Kulba 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 Félix Kulba